Bueno chavales, nuevo día por aquí por la Epic House Hoy tenemos visita, han venido aquí los Watt Tenemos aquí al señorito Guille con el dron Hola chavales Señorito Angelo Y por ahí detrás de ese twerk tenemos al señorito Pixel Y en el último vlog no estaban, pero también tenemos a Krufi ¿Qué pasa bro? Y ahí al fondo en la piscina de Orbez tenemos a Exhal con sus bailoteos Bro esa piscina ya la tienes un poco mugrienta Da hasta mal el rollo Bueno empezamos la mañana con un placaje de Juan Que ahí está Pixel que nos va a hacer un fotón Bueno esto me va a reventar pero... Pecho lobo, hostia lo voy a reventar ¿Ves la carrería del final? Sí, sí, sí Se le pide a mi compa Tres, dos, uno ¿Pero dónde vas chaval? Esto es una pilla, esto es una pilla ¡Qué loco! Creo que es que no me ha cogido bien Ya, vale, vale A ver, le llegas a meter el hombro en el pecho y lo rompes por la mitad ¡Eso! ¡Guapísimo! ¡Es así! ¡Es volado eh! En qué momento se nos han hecho las 5 y cuarto de la tarde y todavía no hemos comido Estamos a 5 minutos del McDonald's y tenemos a Crufi que está desmayado de hambre ya Tengo que comer ya o me muero, te lo juro por Dios Bueno chavales, ahora hemos venido a la nave parkour Estamos aquí con Shiffer Watt Bueno esto es una academia de parkour que ha montado Shiffer con otros dos socios más Los tenemos por allí ¡Chavales! Espada Edu Saludar Hemos venido a hacerles un poco la visita y entrenar un poquito Tenemos por ahí al resto de Watt, también están Atac y Adri Vinimos aquí en septiembre cuando eso estaba por montar y el cambio es espectacular Ahora pues os enseño un poquito lo que es la nave y haremos algunas cosillas Y nada chavales, si os mola el parkour y queréis aprender Aquí dan clases, os dejo la web de la nave parkour en la descripción del vídeo Shiffer os dará clases de parkour No, yo no, a ver, a ver Ah, ¿te me ha dado clases? A ver, a ver Yo no doy clases, yo os la doy a vosotros porque sois unos youtubers de confianza Pero por lo general las clases las da Edu y las da Robert que es el otro entrenador Ah, bueno, se nos había dicho Exclusividad No, pero yo daré clases cuando me dedique a dar clases De momento yo soy como tú, tío, me dedico a las redes Y yo aporto todo lo que pone la nave pero con otros temas Dando clases de momento no Dando clases de momento no Bueno, es que no le doy nada, tío Hacía tiempo que no entrenábamos así que voy a probar doble Voy primero a hacer una prueba Estás abierto al principio, eh Y me he visto súper bien Va, que esta la tienes, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho mejor de lo que me esperaba, eh Tío, me ha abierto antes Te estoy viendo el doble de puta madre Sí Sí, ¿no? Es que me va a estar zumbado ya Me cuesta mucho coger altura en el doble de seis, pero creo yo Hombre, es que cuesta, tío Y me has probado viniendo desde abajo ¡Hala! ¡Hichitao! ¡Hala! Siempre que veáis que alguien está lesionado Se hacen los guinces por esto ¡Hala, hala, hala! Shiffer, que lo tenemos ahí Nos está ofreciendo su armario, ropa que no usa Y Juanito y yo tenemos que elegir suéter O sea, ya sabéis que vinimos a la Epic House por dos días Y llevamos ya una semana Y creo que aún nos queda otra semana No, nos la llevamos toda ya A ver, yo he visto una de adidas que te ha gustado mucho, ¿no? Hostia, está tocha, eh Mira, mira, está aquí Ha guardado ahí todo Está muy guapa Muy guapa Ey, te queda todo bien, eh Te la cambio ya Tú, tú guapa, eh Tú guapa Esta de aquí a mí me gusta bastante Esta muy mítica también, me flipa, tío Y por el recuerdo, aunque esté un poco rotilla Esta primera camiseta de Watt que tenía Shiffer Me encantó también De vuelta a la Epic House Nos vamos a ir ahora que hemos quedado con un chico que tiene un quad Vamos a hacer caballitos, saltos, muchas locuras con el quad Pero antes tengo pendiente un salto desde la ventana de Plex Ya que han saltado todos, menos yo Porque me rayan mucho que cubra un metro la piscina Me viene por aquí Pero si no salto se me quedará como clavado, así que bueno Salto ya y luego vamos con el quad Me quiero reventar el culo, eh No te rayes, no te rayes No te rayes, dos, uno, para abajo Hola Hola Me ha costado al chavalito, pero lo ha logrado Os lo debo Voy a hacer un mortal desde ahí Hostia Me ha encargado, eh Vamos, qué guapa Eso sí, me ha sentado en el suelo Me ha cagado porque ha ido muy para el lado, eh Mi padre Chavales, no veo nada Vale chavales, el quad nos ha dicho que ahora viene a saltar Viene a saltar Viene a saltar Ahí viene Vamos Que loco Bueno chavales, estamos aquí con Sergio No hace falta mucha presentación, ya habéis visto lo que hace Ahora mira, nos vamos a poner a Tak y yo justo en esa rampa de ahí Porque Sergio nos va a pasar por encima Y si queréis ver más de Sergio, en la descripción tenéis su Instagram Pasaros porque está zumba Me está hiper rayado Pero que no lo veo, no lo veo Vale, cómate conmigo Tak, no lo veo Abrazaditos Últimas palabras a Tak Que locura Tranquilito, no? Tranquilito, aquí tranquilo ¡Lento, hombrón! ¡Vamos! ¡Qué hombrón! ¡Qué saltito! ¡Cámbiale, conductor! ¡Cámbiale, conductor! ¿Cómo le da al perro, tío? ¿Cómo sabe? Morimos hoy. ¡No, no, no! ¡Morimos hoy! ¡Venga, Dios! ¡Venga, Dios!